Muy buenas, amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo. Hoy voy de estreno con la nueva gorrita de Preato Store y por ahí atrás está la alimaña Jesús. ¡Eh! ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡Eh! Pues nada, hoy, enero, frío. Vamos, despedición. Despedición Charquil. Vamos a tocar dos o tres charquitas y a ver si tenemos suerte de sacar algún petardaco máximo. ¿Sabes? Así que lo veo difícil porque, como veis, mira, por aquí está, a ver si os lo veis ahí bien, está todo, todo, todo lleno de agua porque ha habido unas riadas bestiales en Extremadura. Los ríos han ido desbordados, está todo rebosando de agua. Eso sí, los embalses han cogido más bien pocas, pero bueno, es lo que hay. Así que las charquitas parece que han subido bastante de nivel, se han turbido un poquito el agua, así que vamos a ver si tenemos suerte y pinchamos algún petardaco máximo supremo de los que esconde estas aguas. Así que, sin más dilación, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chavales. Lo primero que yo voy a es a pescar con chater. A ver qué pasa. A ver lo fuerte de que salga algún pececito por aquí. Vamos a ver los guantecitos. ¡Está el leo! ¿Ves, Payago, qué? ¿Temperatura del agua? Doce. Doce. ¡Doce! ¡Oh, qué picada, chaval! Te lo juro, con el cháter, lo he visto en el fondo y me ha picado, chaval, lo he visto pequeñito, eh. La 3 con 1, veis. Qué putada, cómo se ha levantado y le ha pegado el cháter, tío, se lo ha pasado por abajo y según se lo ha pasado, ¡pum! ¿Eh? ¿Se lo ha clavado? Sí, cómo que no voy a clavar. Ahora, pegadito, pegadito al fondo, eh. ¡Hostia, otra vez! Con el jeep, tío. ¡Miradlo, miradlo! Es la copileta, todo el rato. Es el mismo pe, tío. Es el mismo pe, tío. Pues escucha, yo el primero que he visto que digo, no sé qué será de tal, le he pasado el cháter por encima y ha hecho, ¡pum! Y me he clavado y nada, tío. Después, a la salida para afuera he visto otro. Le he tirado el jeep. Me he quedado corto. Pero yo me he quedado corto y el pe ha ido, ¡pum! A por el jeep. Y no es algo mío. Le he hecho así, ¡pum! Y ha hecho así. ¡Pum! Y me hace, ¡tum! No sé, tío, pero hay alguno que tiene que ser algo, eh. Bueno, eso yo creo que lo han preparado bien, eh. Sí, sí. ¡Eh, eh! ¡Estamos todos, eh! ¡Hostia! Pues nada. ¡Me estoy haciendo mayor! Nos hemos salido de la otra charquita. Hemos tenido cuatro picadas, ¿no? Dos cada uno. Sí. Y somos tan mancos que no hemos sacado ninguno. ¿Verdad? Pero ni uno. ¿Qué se ha dado tu caso? No quieren, no quieren. Oye, pues te quiere abrir la gorra de Predator, eh. Hombre, pues claro que sí. Sí, bien guapa que está. Porque la has pagado, que sí. Hombre. Exactamente. Que, pues nada. Venga, vamos a echarnos aquí a otras charcucias. Que hemos descubierto por aquí. Y estamos viendo. Sitios donde haya agua. Ahí nos echamos. Y ahora nos tenemos que desplazar bastante con el pato andando con él. Y por eso le hemos puesto esto. Os lo voy a enseñar. Le hemos puesto unas asas. Para desplazar con el pato. Y así poder llevarlo mucho mejor. Hasta... Hasta la orilla. Así que... Vamos a poner panoptis, leches o días. Y al agua. Bueno, aquí vamos para el agua, chaval. Venga, chavales. Otro sitio nuevo. Tercer sitio. En el mismo día. ¿Sabéis lo que significa, no? Que llevamos muchos peces. Aquí el amigo Jesús me está llevando a sitios estratosféricos. Del todo. ¿Eh? ¡Mana mierda! No se dice eso. No se dice eso. Sí, sí se dice. ¡Mena mierda! Que nada, vamos a meternos en el tercer sitio. De momento... Molaco. ¡Mama! ¡No le llevas eso! ¡Mama! ¡Mama! ¡Beludo día! ¡Gajaja! ¡Gajaja! ¡No, no! Si es que ya voy liado. ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasa por ahí? ¡Madre mía! ¡¿Qué pasa por ahí?! ¡Suscríbete! ¡Te tengo! ¿Cómo ha bajado, chaval? Le he visto, ha bajado y se lo ha comido Un Jig ¡Hostia! ¡Es bueno, eh! ¡Jijiji! ¡Chavales! ¡Que la de todos los que había ahí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Con el Jig! ¡Madre mía tú! ¡Es bueno, eh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué melonaco, chaval! ¡Uh! ¡Chavales! Con el Jig AG Y con un cangrejito que estoy probando Prototipo, que no os lo puedo enseñar todavía Pero va a ser una maravilla, porque fijaos Primer día de De entrenamiento con el Con el cangrejito nuevo Y melonaco, pero melonaco ¡Mama, chavales! Bueno, me voy a hacer una fotito que me la va a hacer Jesús Y ahora lo despedimos ¡Qué colgado estoy, tío! Se me ha encapado el pez de las manos cuando iba A que Jesús me trae una foto Le he dejado un poquito de presión Porque lo tenía dentro del agua Y se ha revuelto y se me ha Se me ha soltado Bueno, ya está, es lo que hay Vamos a seguir Bueno, chavales, ha salido un poquito el sol Después del primer pez Y nada, pues la pesca está siendo súper sencilla Porque como no pican, pues estamos dando vueltas Y vueltas, y vueltas, hasta que vemos algún pez con el light eco Y lo cogemos Pero bueno, la verdad es que me lo estoy pasando bien Un día de invierno Con bastante buena temperatura El agua todavía sigue un poquito fría En esta charca estamos en concreto en 12 grados 12 grados y medio Y bueno, pues nada Como estáis viendo, estoy pescando con Jig Con un cangrejito nuevo Que está diseñando El amigo Ángel AGR Que bueno, yo supongo que ya lo habréis visto por las redes sociales Pero va a empezar a trabajar también con Hart De diseñador y demás Así que empezará a diseñar cositas interesantes como este cangrejo No lo puedo enseñar, estáis viendo el vídeo y tal Pero hombre, poco a poco iréis viendo más contenido con él Hasta que finalmente lo lleguemos, lo presentemos Y veáis cuál es el diseño completo del cangrejo La verdad es que a mí me está encantando Súper compacto para Jig Es una pasada De momento va funcionando Venga, voy a seguir dándole un ratito A ver si soy capaz de sacar alguna mula un poquito más grande ¡Vamos! 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 ¡Todo blase chaval! ¡Todo blase! ¡Todo blase! ¡Todo blase! ¡Todo blase! ¡Eso! ¡Otra más! ¡Este es bueno eh! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno tú! ¡Hostia! ¡Como tiras chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el cangrejito nuevo y con el chip de hard! ¡Este es bueno eh! ¡Este es bueno eh! ¡Mama que mula tú! ¡Oh! 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 ¡Estás viendo no! ¡Mama! ¡Chavales! ¡Todo blase! ¡Todo blase, lo que hay aquí! ¡Menuda mula tú! ¡Este pasa de los dos kilos eh! ¡Bueno! ¡Vamos ahí! Bueno chavales. Después de mucho sufrir hoy. Porque antes he sacado un petardo que lo habéis visto. Un 700. Se me ha soltado justo cuando iba a ver a Jesús. Y... que quería que me hiciera unas fotinos y demás. Así que bueno. Me ha recompensado el día con otro melonaco. Este. Ahí está. Buena alpargata Ahí se ve bien, ¿no, Jesús? Sí Bueno, pues este te lo voy a dedicar a ti Alimaña máxima del pantano infernoso Ahí, ahí Y nada, aquí con la gorrita Nueva de Preator Store Vamos a soltar una mula De 2,040 Parece más grande que sí Vamos a soltar Un mulo ahí de máximo Ahí se va Vamos, vamos a seguir Nada, nos queda ya muy poquito Solo a 5 y media Así que Tocaremos por aquí un poquito Y nos vamos Voy a seguir pescando A ver si soy capaz de sacar el tercero Llevo 2 Y otro que se me ha ido Bueno, antes era otra gravera Habéis visto Y aquí justo he tenido una picadilla Y no he sido capaz de clavarlo Así que a ver si tengo suerte Y pincho el tercero Venga, vamos a darle Después de estar penando por ahí todo el día La pesca me está recompensando La verdad Llevo dos petardos Uno de ellos, hombre Por encima de dos kilos En sitios como este Que son charquitas pequeñas Pues la verdad es que está bastante bien He visto que hay varios Con el light scope Lo que pasa es que Los peces están súper apáticos Hace mucho frío todavía Se tiene que calentar el agua Como 2-3 graditos más Para que los peces coman bien Con alegría Así que, bueno No nos queda otra que seguir viniendo A disfrutar de Aunque sea de De la pesca Del entorno Que es maravilloso Lleno de Pájaros, zorzales Torcaces De todo De todo hay por aquí Y bueno, en fin Es un paraje súper Súper bonito Espectacular Que tenemos en Extremadura Y aunque Ya os he dicho muchas veces Que aunque no piquen Pues hay que venir a disfrutar De la pesca Y de todo lo que conlleva Hay que comerse bolo Está clarísimo Hombre, si se pesca Mejor Pero que no pasa nada Si se come algún bolo No pasa absolutamente nada De hecho Yo Ayer me comí un bolo La semana pasada Me comí dos Y así vamos andando Una tras otra ¿Pensáis que hacer vídeos de pesca Es fácil? Sí, sí Os venís conmigo Y vais a ver la cantidad De bolos que nos comemos En estas fechas Y por eso también Es más difícil hacer vídeos Porque estamos en pleno invierno Estamos en enero Voy a seguir pescando Con los cangrejitos Que no os los puedo enseñar ¿Vale? Solo os puedo decir Que tengo por aquí Varias bolsitas Ahí están Son de Me las ha metido en la bolsa De AGR Porque son prototipos Ya os he dicho Que Ángel AGR Va a ser uno de los diseñadores Oficiales De los señuelos De Heart Que próximamente Vamos a ir sacando Y yo ya estoy Estoy probándolos Así que Súper contento De momento El cangrejito Me ha encantado Es un cangrejo Súper guapo Que cuando lo veáis Os va a flipar Así que venga Le voy a seguir dando un ratito Aquí tenemos Jesús Ha quitado el bolo Al final me voy a quitar el bolo Con una rata Bueno Una rata No están ratas Es una rata No están ratas Que salta Que salta Que salta No están ratas No están ratas Es una rata Es una rata Es una rata Bueno Has librado el bolo A última hora De milagro Pero vamos Bueno Bueno Te agradece por lo menos Sí hombre A ver No han intentado ahí Ah sí Un cormón ha ido Sí Pues nada Pero Jesulín Un quitabolo Un quitabolo ¿Cuánto puede pesar? Esto Un kilo ¿Qué dices? Yo creo que menos Yo creo que un kilo tiene 600, 700 Que no, que no, que no Que eso tiene 920 Pésalo 920 euros ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 870 Uy, yo Casi 250 Venga, vale Pues ya está Pues entre media ha quedado Justo Ratífero 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 Adiós chiquitín Adiós Increíble Ha sido un día Me lo he pasado bien Ha sido un día de exploración No sé la cantidad de sitio Que no hemos pescado Hemos librado el bolo De milagro De milagrito Hemos librado el bolo Porque ya íbamos Con dos consecutivos Y este era el tercer sitio Y de milagro No nos hemos ido Hemos venido a las 4 y pico Con lo cual ya hemos llegado Hemos llegado tarde Y bueno Hemos visto algunos pececitos Y tal Y algunos tenía ganas de comer He pinchado dos Uno de unos 700 Que justo se me ha Se me ha soltado Cuando iba Que me hiciera una fotito Jesús Pero bueno Habéis visto que lo he sacado Y lo he pesado y todo Y después El petardaco supremo De 2 kilos 0,40 Bueno Supera los 2 kilos Es un petardaco supremo Y ha sido un día Un día guay He estado pescando ya Como os he dicho Hace un ratito Que he estado pescando Con el prototipo Con el nuevo prototipo Cangrejito de Hart Y el Diseñado por Ángel Y con el GDM En 3 octavos Que para estos sitios así 3 octavos es ideal Eso sí Tenía mucho limo en el fondo Y le he tenido que ir quitando Y quitando todo el rato Pero bueno Por cierto La gorrita de Predator Store Ya está disponible en la web ¿Vale? En predatorestore.es Y todos los materiales Que habéis visto Que hemos estado usando También podéis adquirirlos ahí Así que nada Vamos a tener que Mandarme un mensajito Venga Chavales Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!